Muy buenas a todos, señores, señoritas animales, no callan por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Saugame y señores, hoy traigo un Saugame que me encanta, porque está basado en Dragon Ball Z ¿Os gusta Dragon Ball Z? Pues vais a disfrutar mucho de este Saugame Primero voy a saludar a gente Vamos a empezar señores, porque esto es tremendo Ayuda a Obama a salvar el planeta Tierra de la amenaza del malvado Freezer y sus secuaces Pues a ver si es verdad, porque ahí está Freezer Y este juego tiene puntazos, los vais a disfrutar Si os gusta Dragon Ball, vais a filmar Oficina Aval, Washington ¿Qué fue eso? Es un ki maligno acercándose rápidamente Esto es la opción y la música Todo el mundo la conoce Así que este es el famoso planeta Tierra Vamos a divertirnos mucho en este planeta Obama, ¿sentiste esa energía maligna? ¿Quién dijo eso? Obama, soy Goku y te hablo desde el mundo de los muertos La Tierra copre peligro, un enemigo poderoso se acerca rápidamente Dicho personaje se hace llamar Freezer Y es una persona sin escrúpulos Eso vio que está en busca de las siete esferas del dragón Estas esferas reunidas hacen posible invocar a Shenlong El cual es capaz de conceder un deseo Escucha Obama, en tu oficina hay escondido un artefacto que te ayudará a transportarte No salgas sin antes haberlo encontrado El futuro de la Tierra está en tus manos Confiamos en ti, Obama Al parecer el deber me llama, no perdamos tiempo Pues no, no perdamos tiempo, Obama A por todas, confiamos en ti Todos Vale, entonces no puedo salir, ¿no? Vale Esto no pinta nada por color Ahora sí Ahora sí, amigos ¿Qué es esto? Una cápsula, oh Las famosas cápsulas Venga Mira, aquí hay algo Una pinza, vale La cápsula habrá que lanzarla aquí, ¿no? Oh, sí, qué bonito, por favor Y aparece el mapa Vale Maestro Roshi Un momento, aquí hay algo Una caña de pescar sin anzuelo Maestro Roshi Luce tan viejo y cansado A ver qué dice Hola, señor Hola, Obama Goku me habló de ti Soy el maestro Roshi Uh Así es, sé que estás en una misión Para salvar al planeta Tierra Así que tengo una técnica para enseñarte Se llama Kamehameha Sin embargo, me siento un poco deprimido Y no creo poder enseñarte la técnica correctamente No entiendo ¿Qué sucede, maestro? Se trata de mi tortuga No la veo desde ayer Temo que le haya pasado algo Si la traes de vuelta Poder enseñarte dicha técnica ¿En serio? ¿Necesitas la tortuga? No te preocupes Oh, qué recuerdos Los indios Aquí hay una X Y aquí hay un objeto El anzuelo Vale Subamos ¡Hostia! Me lanzan hachas Debemos buscar otra manera de subir Vale, aquí habrá que poner algo O habrá que hacer algo Ah, vamos a ver Para pescar aquí no, de verdad No podemos pescar a la tortuga Perfecto Cuartel de la patrulla roja Hostia, qué recuerdos Tremendo Un letrero Vale Uno, dos Pues muy bien A ver aquí qué hay que hacer Primero vamos a la izquierda Uy, a ver qué pasa El famoso androide Lo que no me acuerdo es su nombre exactamente Octavio Una pinza para ti Eh, usar Un pelo ¿Quieres un pelo? ¿Una caña de pescar? Eh, sí Vale, ya está Es un robot Sí, sí, sí Es Octavio Ey, ¿me escuchas? ¿Se encuentra bien? Sí, estoy bien Estaba siendo controlado Por medio de un collar electrónico Ahora soy libre Y puedo hacer lo que me plazca Mi nombre es Octavio, por cierto ¿Por qué no vienes conmigo Y me ayudas a salvar a la planeta Tierra? Uh, no suena mal Está bien, iré contigo Aunque hay un pequeño problema ¿Cuál? Una bomba ha sido insertada En mis circuitos Si intento salir de este cuarto Explotará Debes encontrar la manera De desactivarla Entendido Vale, si salimos del cuarto Explotará Vamos a verlo Uh Vale Octavio Vamos a ver qué Ah, esto es como el letrero que había Vale, primero hay que quitar lo otro Por eso ponía uno Y ponía dos Primero esto Y luego esto Y ya está Una pila y una bomba Pues, vale Ahora vamos por aquí Vale, aquí no hay nada Curioso Hostia Otro de los androides Vale Debemos buscar la ayuda de alguien Octavio Pero No tiene batería Vale, vamos a conectarlo Sí La bomba por supuesto No hay que ponerla Porque si no La cagamos Ahora sí Oh sí señor Muy bien Octavio Se quedó sin batería No, no puede ser Señores ¿Sabes qué juego me apetece traer Escuchando esta música Y viendo este juego? Yo lo jugué hace tiempo en la Play 2 Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2 Hostia, este capullo Me acuerdo de él Vale, a ver Debes actuar rápido Vale, hay que actuar rápido Tengo una bomba Voy a probar A ver si funciona Eh, sí, sí, sí A tu casa Ah, la tortuga La tortuga Pues me apetece mucho Traer el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2 Conseguir todos los personajes Es que fue la hostia Yo de pequeño disfruté mucho Mira a quien encontré Mi tortuga Por un momento empecé a preocuparme Bueno, como le prometió Es hora de enseñarme a hacer el camino Uy Pero qué diablos Es la patrulla roja Sí, sí, sí Hay que vigilar Vale Ahora les enseñaré Presta mucha atención Obama Tremendo, tío Está muy bien hecho El que hizo este juego Es un jefe, tío Madre mía ¡A tu casa! Ese es el Blue, ¿no? Se llamaba Blue Fuera Espero que hayas visto Como dice Kamehameha Debes de hacer los mismos movimientos Y concentrar tu ki al máximo Lo intentaré ahora mismo Creo que ya lo tengo A ver, a ver ¡Hostia! Muy bien Obama Ya aprendiste Kamehameha Gracias Ahora que todo está más calmado por aquí Sería muy bueno encontrar a alguien Que me ayude con las tareas de casa ¿Con las tareas de casa? ¿En serio? Bueno Vale, el maestro Roshi Necesita ahí encontrar Tareas de casa La torre fuera No, la torre aún está pendiente El cuartel fuera Bulma Vale, ¿esto qué es? ¿Una cámara? Pulón No se ve muy amigable Es un cerdito El famoso cerdo Todos lo conocemos Hola, cerdito Creo que no tiene ganas de hablar No Maldito Mira, aquí está Bulma Se ve muy amigable y servicial Uh, vamos a hablarle entonces Hola Hola Obama Soy Bulma Goku me puso al tanto de tu misión Estoy tratando en un radar Que te permitirá localizar las esferas del dragón Vuelve después y ya te la tendré lista Vale Hay que volver en un rato Mundo de los muertos Otra tachuela Vale, vamos a ver En Mazama Parece que del niño comió todos sus vegetales Sí, sí, es un grandote Eh, señor, aquí abajo Hola, viajero ¿Sabe...? Bueno, ¿qué es lo que hace exactamente? Yo soy el gran en Mazama Y soy el que decide a dónde Es que debe ir cada espíritu que llega a este lugar Eso suena súper serio Eh, ¿sabe cómo puedo llegar al templo de Kaiosama? Bueno, para llegar al templo Debes de cruzar el camino de la serpiente ¿Y cómo hago para llegar al camino de la serpiente? El camino está pasando esta puerta Pero no cualquiera Pero puede pasar Solamente pueden pasar los espíritus De aquellas personas que descansan en paz O aquellos que hayan logrado quitarle el frasco de agua sagrada al maestro Kaios Y para demostrar que llegaron a quitarle su frasco Deberían traerlo y mostrármelo Ah, el frasco de agua ¡Qué recuerdos! ¡Mítico! Vale Para aquí descartado Ni idea Suficiente Bueno, vamos a hablar con el cerdo A ver, ¿qué nos dice? Cerdito bonito Me he enterado que tienes la habilidad de transformarte en cualquier cosa Claro Claro, la verdad resulta muy sencillo Solo me basta con ver una foto Y ya estoy transformado Eso me puede ayudar bastante ¿No querrías acompañarme en mi misión? No lo sé Suena trabajo Y no me agarrará de la idea Se trata de rescatar a una hermosa chica ¡Una hermosa chica! Cambié de parecer Creo que la acompañaré Jejeje Bueno, vamos a hacer la foto A ver Miradlo Un dragón hembra Oh, 10 segundos Vamos a esperar a ver qué pasa Bueno, ya estáis viendo que aquí aparecen personajes de Dragon Ball Sobre todo de Dragon Ball O sea, el dragón este en las artes marciales En el torneo Fue brutal, ¿eh? El combate Vale Bueno, no pasa nada nuevo Pues Vamos a ponerlo Y a utilizar el Kamehameha en ese momento A ver si funciona Que estará pendiente de la dragona Oh, sí, sí, sí Bueno, Blon Ha sido un placer Aquí tenemos a la señorita asustada Señorita, ya está a salvo Yo me deshice del dragón Gracias, caballero Mi nombre es Blons ¿Pero dónde estamos? Ese dragón me raptó y me trajo hasta acá No se preocupe No se preocupe, yo la llevaré conmigo hasta que encontremos un lugar seguro Saliva de dragón Necesito un recipiente Caldero Oh, tenemos saliva Bueno, Blon Por lo visto No quieres decir nada más ¿No me quieres acompañar? Ahora que tengo a la chica Vale, fuera Tú puedes ayudar al maestro Rossi Aquí le traigo a alguien para que le ayude en las tareas de casa Oh, excelente Obama Ahora podré ocuparme de entrenar en vez de estar limpiando En agradecimiento te entregaré esto Selváculo sagrado La leyenda dice que fue usado para llegar al templo del gran Kaimishama Muchas gracias maestro Estoy seguro que me servirá mucho Oh, que bien Te deseo mucha suerte en tu misión Demuestra la Freezer de lo que estamos hechos acá en la tierra Sí Haré lo que sea por destrozar a ese capullo Vale, pues Bulma ¿Tienes hecho eso ya o qué? Todavía no termino de afinar el radar Más tiempo Vale, vale Bueno, vamos a ir probando cosas El maestro Rossi descartado La torre Vale, aquí podemos ¡Eh! Vamos a hacer como hizo Goku en la serie Vamos a probar Me la juego ¡Sí! Tremendo Igual que en la serie Tiene muchísimos guiños A la serie Está muy bien hecho esto Me gusta Cuando algo está bien hecho Se disfruta el triple Vale Uh, que mala pinta tiene esto Presiona un botón Y él y los de su costado Cambiarán de estado O sea, si presiono esto Cambian los del lado Y el que he presionado Claro, si estos están rojos Se vuelven verde Y se ponen rojos los otros Siempre los que están al lado ¡Buf! Ese tipo de juegos ya lo he visto En muchos videojuegos De hecho Hola, ¿cómo se llama este lugar? Hola, Bama Estás en la torre Karim Y yo soy el maestro Karim ¿Y cómo sabe usted mi nombre? Yo sé muchas cosas Así que no debería sorprenderte El gran Mazama se me comentó Que usted tiene un tipo de agua sagrada Pues sí Esa agua a la que te refieres Es la que llevo en el frasco Que está sobre mi báculo Ya veo ¿Podría dármela? Por supuesto Si logras atraparme Eso será muy fácil No es fácil Vale, por lo visto va cambiando De zona en zona, ¿no? Vale, vale, vale Bueno, pero tenemos algo Que nos puede ayudar Tenemos una tachuela Bueno, tenemos tres Justo a las que necesitamos Y parece que funciona A ver, amigo ¿Qué vas a hacer ahora? Querido Karim ¡Auch! Al parecer lograste ganarme Sí, eso parece Bien, ya tenemos el agua sagrada Te felicito, Mama Eres uno de los pocos Que ha logrado quitarme el agua sagrada Oh, qué bien Bueno, ya tenemos el agua sagrada ¡Ey, señor! Aquí traigo el frasco Con agua sagrada De la torre Karim Ya veo En ese caso Puedes proceder Al camino de la serpiente Mucha suerte ¿Ya está? Vale, pues Vamos a continuar El mítico camino de la serpiente Es un largo camino Mejor empezamos a caminar Adelante, Obama Confiamos en ti Siempre confiamos en ti ¿Llegarás hoy? ¡Uy! Un ogro Vale, vamos a ver ¿Qué dice? Buen día, señor ogro Buen día, forastero No te diriges al castillo Que se encuentra en medio del camino ¿Verdad? Ahí es precisamente Donde iba Ten cuidado Ahí vive una señorita Muy peligrosa Capaz de devorar A cuanto a viajeros Atrevan Sin embargo Escuché una historia De un hechicero Que logró engañarla La distrajo Con un muñeco Al que dio vida Previamente Logró escapar Sal y sal ¿Un muñeco con vida? ¿Dónde conseguiré uno de esos? Escuché rumores De que un tal señor Popo Puede otorgar vida A objetos inanimados Él vive en el templo De Kamisama Más arriba Arriba de la torre Karim Gracias Oh, más arriba aún Vale, pues sí No podemos entrar, ¿no? Sí podemos Hola, viajero Hola Tengo preparado Una rica cena para usted Toma asiento Y disfrútala Uh, tengo miedo Vale, cinco segundos Pero no tenemos nada No tenemos el muñeco Iluso Nunca saldrás De mi castillo vivo No dejes que la princesa serpiente Te coma Trata de buscar La manera de escapar Pues hay que volver A la torre Maestro Karim ¿Usted sabe cómo puede llegar Al templo de Kamisama? Claro El templo Se encuentra muy ahí Por encima de este templo Casi en las nubes ¿Y cómo llegar hasta allí? Debes conseguir el báculo sagrado Y colocarlo en la cus Pide de esta torre Luego sabrás qué hacer ¿Y cómo llego a la cúspide? Puedo ayudarte Pero antes debe demostrarme Que tu nivel de inteligencia Es tan alto como tu agilidad Si logras que todos los botones De aquel pergamino Se cambien a rojo Te demostraré el camino A la cúspide Rojo Vale, esto es lo que nos ponía de aquí Cuidado Esto va a ser complicado O quizá no Bueno, hay que tener un poco de suerte Y pensar con cabeza Felicidades Obama Has demostrado que eres digno De subir al templo de Kamisama Muchas gracias Subiendo por esa escalera Se encuentra la cúspide Buena suerte Muchas gracias Karin Me encantas Recuerda Usa el báculo sagrado Sí Lo vamos a utilizar ahora mismo Igual que en la serie Es que esto es tremendo Está muy bien hecho Muy bien logrado Igual, igualito Bueno, hemos llegado al templo Señor Popo Se le ve algo místico ¿Quién es usted? Hola, Pama Yo soy Popo ¿En qué puedo ayudarte? ¿En qué es este lugar? Es el templo de Kamisama Lugar místico y sagrado Vale, pues La verdad, solo pasaba por aquí Siéntete libre de pasear por donde quieras Me dijeron que usted tenía el poder de dar vida a objetos inanimados Así es, tengo ese poder Necesito crear un muñeco que sirva de distracción No hay problema Solo trae los ingredientes Yo lo haré por ti ¿Y cuáles son esos ingredientes? Bava de dragón Barro y un pelo tuyo Debes juntarlos en ese orden y traerlos en una vasija Vale, ha dicho barro y luego el pelo ¿Y si lo pongo al revés? Vale, nada Barro y luego el pelo Aquí tiene los ingredientes Excelente Obama, cumpliré lo prometido Oh, gracias Ya tenemos el muñeco Vale, volvamos A ver qué podemos hacer ahora Vamos a ver, vamos a ver Ah, puedo hablar ¿Cuántos años tiene viviendo acá? Qué modales Si te digo cuántos años tengo viviendo acá Sería decirte mieda Oh, disculpe señorita Mejor empieza a comer Que se enfría tu comida Iluso Vale, vale Podemos hablar Vamos a ver qué más nos dice Madre mía La señora serpiente Qué malota ¿Usted es la que prepara esta comida? Por supuesto Y los que lo han probado Que han quedado tan satisfechos Que cayeron profundamente dormidos Venga, se comida Come, come Que se enfría Venga, va Siempre dice lo mismo Siempre quiere que comamos Vale, falta una opción A ver qué nos dice Rápidamente Venga, por todas Obama Ey, mire el tamaño de esa araña ¿Qué? ¿Dónde? Ah, que puedo Me puedo ocultar Vale, pero debería poner el muñeco Bueno, vamos a esperar A ver qué pasa ¿Pensaste que me ibas a engañar? Qué guapa la serpiente Vale, vamos a mirar Vale, habrá que poner el muñeco Pero primero hay que hablar con ella Salimos Muñeco Se ha quedado dormida Por comerse al muñeco Madre mía Maldita serpiente Tenía mucho hambre Vale Ese planeta lejano parece De Ka... Yosama Vayamos allá Bien, ya estamos llegando señores Ya estamos llegando Por fin hemos llegado Al planeta de Ka... Yosama Un personaje muy importante Ahí está Mira, Bubbles Gregory El gran Kaio-sama Vamos a ver qué nos dice Bienvenido, Obama Yo soy Kaio-sama Supongo que estás acá Para continuar con tu entrenamiento Así es Me dijeron que tenía que venir aquí Si quería aumentar mi poder y velocidad Eso es correcto Como verás, aquí se encuentran A mi costado dos buenos compañeros No pierdas tiempo y a perseguirlos Igualito que la serie Excelente, Obama Ahora estás preparado Para enfrentar enemigos de nivel Ahora cuentas con el Kaio-ken Que es una técnica Que incrementará tu velocidad y fuerza Buena suerte Y salva a la tierra Hola, Obama Ya tengo listo el radar Del que te había hablado Bien Oh, Dodoria Ahora podrás explorar nuevos lugares Donde es muy probable Que se encuentren las esferas del dragón Una cosa más Estoy trabajando en un cuarto de entrenamiento Donde podrás entrenar Con la gravedad aumentada Eso te permitirá aumentar Tu fuerza y velocidad Sin embargo me tomará más tiempo Así que regresa más adelante Bueno, señores Llegó la hora Solo puedo ir a A Dodoria Tenshan Está herido ¿Qué le ha ocurrido, señor? Obama, soy Tenshan Y al igual que todo Estoy luchando Contra las fuerzas malignas de Freezer El enemigo está delante Es muy peligroso Muy poderoso Puede cegarlo Con mi técnica especial Kikoku Pero no fui tan rápido Para hacerle otra técnica ¿Podrías enseñarme tu técnica? Creo que será muy útil Caral Pero debes saber Que solo sirve Para cegar al oponente Por un periodo breve Y solo puedes usarla una vez Kikoku Para, ya tenemos la técnica Bueno, nos dice lo mismo Vamos a por todas A ver qué pasa Primero vamos a ver Prepárate para morirte, rincola Vale, hay una flecha O sea que no puedo utilizar El Kamehameha Vale, hay una flecha Vale, vale Vamos a utilizar la flecha Habrá que utilizarla Más o menos cuando nos lance Oh, sí Vale No funciona Vale, vamos a ir probando técnicas No Un poco tarde Vale, vamos a utilizar Esta primero ahora A ver si ocurre algo Sí Derrotamos a uno de esos Malvados soldados de Freezer Bien Ya hemos derrotado a Bogoria A tu casa El siguiente tiene que ser Zarbón Está clarísimo Bueno, ya tenemos la esfera De dragón de cuatro estrellas Vale, aquí parece que no hay nada Vale Ouch Vale Necesitas aumentar tu poder Con alguna técnica secreta Vale, habrá que utilizar el Kaioken Vamos a mirar un momento Primero Vale Esta no la puedo utilizar ¿Puedo utilizar el Kamehameha Simplemente? No, tampoco Kaioken Ahora sí Ey, tú ¿Con qué te atreves a desafiarme? Jejeje No Vale Hay que utilizar antes del Kamehameha Otra cosa Y tiene que ser El Kikoku Está clarísimo Vamos a utilizarlo Cuidado que viene corriendo Vamos a ver qué pasa Vamos a dejar que llegue Tengo curiosidad Se transforma en el Zarbón Malo El más malo aún Hostia Un puñetazo Vale Eso no lo habíamos visto aún Vamos a por él Vamos a por él Vale Primero vamos a utilizar el Kikoku Cuidado, eh Que es peligroso A tu casa Adiós, Zarbón Bueno, quedan dos La bola de tres estrellas Capitán Ginyu Es tu turno Vale, vamos a ver No eres rival Para mí Piccolo No puede ser Estuvo peleando con alguien Sí, está herido Vamos a ver qué dice ¿Qué le ha ocurrido, señor? Obama Soy Piccolo Y al igual que tú Estoy luchando contra las fuerzas de Freezer El enemigo que está más adelante es muy ágil Tendrás que ser muy rápido para pedir sus ataques Vale Bueno, pues hay que ser rápido Vamos a ver primero qué ocurre Otro insecto que desea pelear Jejeje Vale Al parecer necesitas alguna técnica que te haga más rápido y fuerte por unos momentos Vale, si intento utilizar... No puedo Vale, pues habrá que utilizar el Kikoku otra vez Vamos a ver qué pasa ¿Qué velocidad tiene Ginyu? Ginyu ya tiene más velocidad, eh Vamos a utilizar el Kamehameha lo primero A por todas Vale, ha salido una flecha Ha salido una flecha, señores Hay que reventarlo Rápido, rápido Ahora sí es nuestra oportunidad Se acabó, Ginyu Hasta aquí has llegado Señores, Obama lo está haciendo muy bien Ya tenemos la bola de dragón de dos estrellas también Dos, tres y cuatro Genial Freezer Hey, Obama ¿Quiénes son ustedes? Yo soy Juan y él es Krilin Mi padre Goku nos envió para ayudarte en tu misión Es muy peligroso que te enfrentes a Freezer Llevando las esferas del dragón contigo Krilin y yo las cuidaremos mientras tú te enfrentas con él Tienen razón Será mejor que ustedes las huyen Bueno, Obama Es hora de irnos Buah Estamos solos ante el peligro Obama, detente ¿Qué sucede, Kaiosama? Aún no tienes el poder suficiente para meter a Freezer Antes de enfrentarte a él Debes entrenar en un ambiente donde la gravedad sea aumentada De esta manera tu velocidad y poder se incrementarán No tendré en cuenta, Kaiosama Gracias Vale, vamos a mirar primero qué pasa Muere insecto ¡Ouch! Vale, tenemos que aumentar tu fuerza y velocidad enormemente Tampoco funcionará el Kaioken, ¿no? Vamos a ver Muere insecto ¡No! Tenemos que volver con Bulma Urgentemente Es buena hora, llegas El cuarto de entrenamiento está terminado No dudes en entrar cuando quieras Gracias Bien, vamos a entrenar Unas horas más tarde Muchas gracias, Bulma Ahora sí Freezer Llegó tu hora Kaioken ha aumentado 10 veces A por él Muere insecto Jejeje Vale, vamos a esperar A ver qué pasa Se ha transformado en la versión final Ahora verás insecto Vale, vuelve a ocurrir lo mismo Pues habrá que actuar Y rápido No sé si utilizar el Kamehameha primero O esto Vamos a intentar hacerlo rápidamente No deja Vale, pues Kamehameha ¡Uy! Vale, a ver qué hace A ver qué hace ¡Hostia! Una buena hostia nos ha dado La verdad ¡Hostia! Me está gustando mucho Está muy bien hecho Vale, pues es fácil Kamehameha Y ahora A ver qué hace A ver qué hace A ver si hace algo diferente ¡Ouch! Vale, pues señores Esto está hecho Ahora de forma definitiva Creo que ya está hecho Freezer, di tus últimas palabras ¡No! Eres muy débil para mí Ahora destruiré tu planeta patético Y a todos los insectos que lo habitan ¡Hostia! ¡Tremendo! ¡Super Saiyanin Obama! Jamás permitiré Que destruyas este planeta No mientras este ¡Uf! ¡Qué bien hecho esta joder! ¡Obama! Te habla Kaiosama Veo que no tenemos más opción Que utilizar una técnica secreta La poderosa técnica de la Genkidama Levanta las manos hacia el cielo Y pide a todos los seres del planeta Tierra Que te brinden su energía Solo así podrás vencer al malvado Freezer Está bien Kaiosama Lo intentaré Lo tienes que conseguir Habitantes del planeta Tierra Soy Obama Necesito que me brinden un poco de su energía Para derrotar a este enemigo Que nos amenaza a todos A tu casa Freezer Muchas gracias amigos Prometo no defraudarnos Esperemos que no Adiós De tus últimas palabras No Goku Ahora sí Tremendo señores Acojonante Goku no entiendo que pasó Pensé que estabas muerto Así es Obama Pero mientras tú peleabas Wan y Krillin Robaron las esferas del dragón faltantes Invocaron a Shenlong Y me trajeron A la vida Te agradecemos mucho el esfuerzo que hiciste Obama Buen trabajo mi amigo Uts Señores Creo que ha sido mi Sao Game preferido La verdad Ha sido La hostia bendita Joder El mejor Sao Game Si señor De verdad Me ha encantado ¿Cuál queréis que traiga próximamente? Ha salido Bueno sumado Ya lo habréis visto Entonces no digo nada ¿Cuál queréis que traiga? Simplemente El más votado será el siguiente Así que no me enrías Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo de vuestras noches Hasta la próxima